Por medio del trabajo que se realiza desde la Comisión de la Ruta del Agua y la Biodiversidad, a través del Programa de Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, se logró la donación de rótulos representativos de la ruta. Para el Cantón de Buenos Aires se destinaron un total de 18 rótulos, los cuales fueron instalados en puntos estratégicos de la ruta. La Ruta Turística del Agua y la Biodiversidad es un proyecto bicantonal que nace en Piedra Candela, en Cotobrus, y finaliza en Piedra Convento, en Buenos Aires, de Punta Arenas. La ruta tiene como longitud aproximada 223 kilómetros y recorre la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad. Entre sus objetivos están potenciar a los emprendimientos existentes en la zona de amortiguamiento del parque, mejorar las condiciones de vía de acceso a las comunidades y generar capacidades de gestión para la conservación de los recursos naturales.